Palabras malsonantes en mi oído, palabras que dijiste que me han herido, palabras que no quiero recordarte, palabras que no puedo ni explicarte. Con un dolor inmenso la soporto, por no decirte claro lo que siento, espero que algún día te des cuenta, de tu comportamiento sinvergüenza, la vida misma no merece eso, la vida es más bonita, por supuesto, y tú lo estropeaste para siempre, con tus silencios mudos, insolentes. Palabras malsonantes en mi oído, palabras que quedaron en olvido, palabras que no quiero recordarlas, me sobra la prudencia para usarlas, sí, me sobra la prudencia para usarlas. Palabras malsonantes en mi oído, palabras que no quiero recordarte, para las personas que quedaron en mi oído, palabras que no quiero recordarte. de claro lo que siento. Espero que algún día te des cuenta de tu comportamiento sin vergüenza. La vida misma no merece eso. La vida es más bonita, por supuesto, y tú lo estropeaste para siempre con tus silencios mudos, insolentes. Palabras malsonantes en mi oído, palabras que quedaron en olvido, palabras que no quiero recordarlas. Me sobra la prudencia para usarlas. Sí, me sobra la prudencia para usarlas.